Nando, ¿estás bien? Mal, me siento mal. No puedo hacerlo. Bueno, quédate acá afuera que yo me hago cargo de tu trámite. Dale, boludo, dale. Acuérdate que vienen para acá. No puedo hacerlo. 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 Correcto. Muchísimas gracias. Nunca lo mire. Yo tengo un amigo que es maestra. 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 ¿Quién quiere aprenderlo? No. No, querida. No. 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 Gracias. Disculpa, te hago una pregunta. Salí, salí. ¡Ah! Vení, vení, vení. Ey, yo sé dónde está tu amigo. Yo sé. Yo sé dónde está. No le creas, eh. Yo sé, yo sé. Pero me tenés que ir a una moneda. ¿Vos sabés a dónde está? Yo sé. Dale, dame una moneda. No le creas nada, eh. Dame una moneda. Dale. Bueno, toma. Pero llévame a dónde está él, eh. ¿A dónde está él? ¿A dónde está él? No le creas nada, eh. Yo sé qué. Dime una moneda. 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 Bueno, ya sé qué. ¿Y? ¿Cómo te fue? Esto es para vos. 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 ¿A dónde vas con esa madera? No es una madera. Es un barco. ¿Vas a navegar por un río? No es un río. ¿Qué es? Es el mar. No es un río. 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 Gracias por ver el video. ¿Vos sos el artista? Mirá, ¿nos contrataron para cobrar tu trabajito? Por lo que ven hiciste un carajo. Tenés hasta mañana a la medianoche. No seas rey, maleducado. Tenés hasta mañana a la noche. Hacés las cosas bien. Hacés lo que tenés que hacer. Cuidate. Todas las cosas. ¡Suscríbete! 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 ¡Julia! ¡Nando! Terminé el trabajo Voy para allá ¡Está abierto! ¡Se trabicé, pelotudo de mierda! ¡Se uniré! ¡Aquí me aconsejiste! ¡Aquí me aconsejiste! ¡Aquí me aconsejiste! ¡Ya, hijo de puta! No se permiten visitas a los reclusos, pero tengo esto. Es para usted. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.